Es importante que las personas que estén pasando por problemas psicológicos deben buscar ayuda con especialistas, ya que dichos problemas se presentan de la siguiente manera. Como personas que tenemos que ser conscientes de lo que nos pasa, si estás teniendo insomnio, si te sentís muy nervioso, si sentís que todo te altera, que te pones enojado por cualquier cosa, son síntomas que te están diciendo que algo no está bien en tu sistema nervioso, en tu mente. Si tenés pensamientos recurrentes de que decís no puedo descansar, mi mente no descansa, todo me incomoda, los demás me quedan viendo raro, ni jefe no me quiere, qué sé yo. Todas esas cosas, ponerles atención y buscar ayuda. Ahora, en cualquier parte, ¿verdad?, podemos encontrar en los centros de salud, buscar un amigo, pero no quedarte con eso solo. ¿Por qué? Porque el no expresar también puede derivar en una enfermedad o llevarte a un estado de desesperación en que tomes decisiones equivocadas. Selva dijo que los suicidios se pueden prevenir si se detectan las señales a tiempo. Algo importante es el sistema familiar. En el sistema familiar nosotros podemos observar a los niños, podemos observar a los jóvenes y también los adultos que nos acompañan. Si vos ves, ¿verdad?, conductas que no mirabas antes, mirás que está comiendo de más, mirás que está comiendo menos, mirás que no está durmiendo bien, mirás que se pone muy nervioso, mirás que todo le molesta o no quiere ir a la escuela, son señales de buscar algo ahí. ¿Qué está pasando? Puede estar pasando algo en el sistema escolar, puede estar pasando algo en la escuela, algo con los amigos. Entonces, observar para después de ahí intervenir y prevenir. Noticias 12, Darlen Tellez.